Y el tema de la embajada, oye, pues, bueno, pues creo que a nosotros nos interesa abrir las ventanas y las puertas de Venezuela al mundo entero. Bueno, este señor invitado está claro, el 11 de abril de 2002, en efecto, fue una matanza dirigida por la oposición. Dice que engañó su dirigencia, mas nunca volverán a tener ese nivel de asistencia, dice José Bracho. Bueno, eso hay que decir que esa es una versión. Entonces, por eso es que digo, allá hay muchas cosas todavía que... Pero fíjate, han pasado 20 años, y dice Jonathan Blanco acá, a 20 años no se abrir, los únicos presos son los policías metropolitanos. Han pasado 20 años, caramba, después de 20 años, ¿por qué no una señal, digamos? Porque allá hay mucha tela que cortar, porque allá hay muchas cosas oscuras que han quedado en la oscuridad, que han quedado fuera. Claro, pero, por ejemplo, hay unos funcionarios presos, 20 años de cárcel. Claro. Caramba, la capacidad de perdón también es parte del liderazgo político, ¿no? Claro. De la característica de un liderazgo político, ¿no? Así es, así es. Ahora, también dice aquí Darwin Escalona, lo peor de las escuelas del 11 de abril es que fue el comienzo del odio político, donde lamentablemente los que pagamos los consecuencias somos los ciudadanos comunes y corrientes. Cuesta mucho sobrevivir en Venezuela. Bueno, así es. Sí, 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 yo sí creo que fue un momento en donde los odios se estrellaron unos contra otros y de alguna manera los profundizaron. Y, bueno, estoy convencido de que esta, lo que dije al comienzo, aquí tenemos 20 años de historia política que quizás hubieran sido otra cosa, sin querer decir que es que era que veníamos de una felicidad total y entonces caímos en una desgracia por el 11 de abril. El 11 de abril forma parte de un proceso, pero evidentemente agrió mucho más la situación. Por cierto, el rol de la iglesia en el 11 de abril, ustedes lo han analizado, se han autocriticado, consideran que actuó bien la iglesia, se equivocó la iglesia en ese momento, porque, bueno, había figuras importantes involucradas en el llamado carmonazo. Mira, lo que te puedo decir es que yo estuve muy cerca de todos los esfuerzos que se hicieron precisamente para lograr, bueno, de alguna manera aminorar lo que fueron los problemas ocurridos esa noche del día 11 de abril. Si el acompañamiento, el acompañamiento valiente del cardenal, ahora cardenal Porra, pero en ese momento presidente de la conferencia episcopal, a Chávez en Fuerte Tiuna y de alguna manera facilitar porque hubiera un entendimiento de esa situación, fue muy valiente. Eso sí, exacto. También está la otra cara de la moneda que fue el rol de algunos... Después está la otra cara de la moneda que fue el rol del cardenal y arzobispo Velasco. Bueno, yo en ese momento lo dije, yo lo sigo diciendo, fue un error, fue un error, fue un error la posición allí asumida. Y bueno, forma parte también de cómo las pasiones a veces nos llevan, digamos, como por caminos que no queremos. Así es. Aquí me critica Simón González por el programa que yo tengo con Pedro Carvajalino. Muy malo la Junta con Carvajalino, lo mismo le dicen a él, mi querido amigo. Y bueno, ese es un programa precisamente para mostrar que se puede, desde posiciones antagónicas políticamente hablando, se puede crear un espacio para conversar sobre los temas del país. Y bueno, yo pagaré mi penitencia si eso es el caso. Y me imagino que él también pagará la de él. Veremos quién paga más. Pero en todo caso, también el rol de la iglesia en este tiempo, la iglesia en medio de tantas dificultades que vive el país, el planeta, la iglesia católica y el resto de las iglesias, ¿están cumpliendo su papel adecuadamente? Bueno, mira, yo te diría, digamos, no me queda la menor duda de que el resto de las iglesias también, pero la iglesia católica, y no es simplemente por apoyo gremial, ¿no? Pero a mí no me queda la menor duda de que la iglesia en estos años y en este tiempo está muy, muy comprometida con el pueblo venezolano. En materia de educación, en materia de sanidad y de salud, en materia de acompañamiento a las comunidades populares. Es decir, si hay alguna institución cerca de la vida de la gente, es la iglesia. Hay muchos curas, párrocos, etcétera, que en sus comunidades terminan siendo, oye, el juez de mediación, el que consuela a la gente, el que trata de ver cómo funciona la escuela, el que trata de decir, o la monja, o el grupo de laicos que está allí. Es decir, la iglesia tiene un papel en este momento, de manera muy especial, en las comunidades populares, muy, 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 muy importante. Después tiene una voz política con P mayúscula, bueno, que lamentablemente en muchas ocasiones es muy mal entendida, pero la iglesia goza de un respeto y de una aceptación muy importante en el pueblo venezolano y eso lleva a que, bueno, queda también un lugar importante como para hablar del país en su conjunto y para denunciar problemas que hay en el país en su conjunto. Eso evidentemente molesta a los gobiernos y molesta a quienes tienen el poder y la iglesia creo que cada vez más es consciente de que el problema político no se refiere únicamente a quien detenta el poder, sino también a quienes aspiran alternativamente a conseguir el poder y por eso ha sido muy crítica también con la oposición. Entonces, bueno, yo de verdad que creo que la iglesia está muy consciente de sus tareas, de sus labores, de su compromiso. Creo que es una voz muy objetiva en la situación venezolana actual. Y bueno, pues...